Hoy me siento adolorido de tus besos Por haberte dado tanto mi cariño Yo que siempre te entregué mi corazón Y con creces me pagas con traición Recuerdo las caricias y los besos Que me diste y te daba compasión Recordando los momentos tan felices Que ahora existe dentro de mi corazón Yo no creo que ahora tú sientas lo mismo Porque falso siempre fue tu corazón Solo pienso en los momentos tan bonitos Y felices que tuvimos compasión Falso amor es lo que tú me regalaste Yo inocente te lo di con mucho amor Las caricias y los besos que me diste Ahora comprendo que solo fue un falso amor Yo no creo que ahora tú sientas lo mismo Porque falso siempre fue tu corazón Yo no pienso en los momentos tan bonitos Y felices que tuvimos compasión Falso amor es lo que tú me regalaste Yo inocente te lo di con mucho amor Las caricias y los besos que me diste Ahora comprendo que solo fue un falso amor Yo no creo que solo fue un falso amor Yo no creo que solo fue un falso amor Gracias.